Bueno, es muy lamentable que nosotros como diputados nacionales nos hemos enterado de que exista un paro y bloqueo que realizarán el próximo 4 de septiembre. Esto prácticamente se está hablando por lo que es el tema de las organizaciones sociales, la legitimidad. Prácticamente nosotros quisiéramos exhortar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional a que no exista este tipo de bloqueos y paros anunciados, ya que son temas orgánicos que se están manejando en este momento y se están tratando de dar legitimidad. Nosotros estamos plenamente conscientes de que hemos salido de un golpe de Estado, hemos salido de una pandemia, se está consolidando lo que es la economía en nuestro país, estamos mejor que otros países vecinos, Bolivia tiene la menor tasa de inflación y uno de los cuatro mejores a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos es de que tenemos que trabajar por la economía de nuestro país. La población en general, lo que hoy en día está realizando es llevar el pan de cada día a su hogar, generar la economía y no quieren lo que es los paros, los bloqueos. Entonces, llamamos a la conciencia de todos nuestros hermanos y hermanas y que pueda llevarse lo que es solamente el trabajo, el desarrollo y rechazamos lo que es estos paros que se están convocando.